En este momento ubicados en el boulevard al este de San Pedro Sula, donde este grupo de docentes se está desplazando. Podemos ver la cantidad de docentes que se va desplazando, realizando esta protesta, esta marcha más que todo. Vamos a tratar de dialogar con algunos de ellos para ver hacia dónde se dirige, licenciada. Hasta aquí vamos a llegar. Bueno, ¿cuáles son las exigencias de ustedes? Lo que queremos es que nos dejen con la ley del 80, eso es lo que estamos exigiendo, y que destituyan al ministro. Bueno, ya están escuchando brevemente ahí lo que está señalando una de las licenciadas que vienen siendo parte de esta pequeña marcha que se está realizando por el boulevard al este para todas aquellas personas que vienen de San Pedro Sula hacia Lima y estos sectores, señalándoles también que tomen otro acceso, porque momentáneamente están cerrados este carril, solo el carril de ida hacia el municipio de la Lima Cortés y sus lados aledaños. Luego, pues, el que va a San Pedro Sula sí está liberado. ¿Un gobierno no se ha regalado nada al país? Licenciada, buenas tardes. ¿Qué es lo que están exigiendo? Pues queremos ir exigiendo nuestros derechos, jubilarnos con la ley del 1980. Bueno, ¿cansados ustedes que no se les ponga atención? Estamos muy cansados, la verdad que yo ya tengo más de 30 años de estar trabajando en el sistema, con una edad de 52 años y está encalzada. ¿Hasta qué instancia van a llegar? Hasta lo último que podamos hacer nosotros los maestros peleando nuestros derechos. ¿Qué opina usted que se utilizan los fondos del Imprema para otras cosas? La verdad que es algo injusto porque nosotros lo hicimos para nuestra jubilación, no para que el gobierno se lucre y hagan cosas que no deben de hacer. ¿Qué es un abuso hacia ustedes? Es un abuso a nuestros derechos y posiblemente también a nuestro trabajo, porque nosotros estamos haciendo una cotización no para ayudar al gobierno, sino para cuando nosotros tengamos que irnos, tengamos una jubilación. ¿Hasta dónde van a llegar ahorita? Hasta ahorita vamos a quedarnos hasta aquí y pues vamos a ver, siempre vamos a tener asambleas y siempre nos vamos a reunir las bases con nuestros dirigentes que tenemos ahorita. Muchísimas gracias a una de las licenciadas de los diferentes centros educativos de nuestro país. Miren, ya en este preciso momento ya los dos carriles van a ser cerrados momentáneamente. Según ellos han señalado, pues solamente va a ser un tiempo estimado, nada más no se van a estar mucho tiempo, ya que las temperaturas también están bastante altas. Sabemos que la Costa Norte, pues en este momento, Herbert Col, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, reclamando sus derechos. Aquí reclamándole a la presidenta Xiomara lo que ella prometió, devolverle al magisterio lo que la dictadura criminal de Juan Orlando nos quitó. ¿Qué nos quitó Juan Orlando? En 12 años de dictadura nos quitó la paz, nos quitó la estabilidad, persiguió maestros, asesinó maestros, despidió maestros, suspendió maestros. Hoy le pedimos a la presidenta Xiomara. Juan Orlando nos robó la ley del 80, devuélvanos la ley del 80, presidenta. No queremos nada nuevo, nada más. Devuélvanos la ley del 1980, la que nos jubilaba a los 50 años y nos calculaba la jubilación con los últimos 36 salarios y nos daba el 90% de esos últimos 36 salarios. Eso es lo que queremos, presidenta Xiomara. No negocie con las mafias del magisterio, no negocie con los seis colegios magisteriales, negocie con la base, presidenta, y usted va a quedar bien parada ante el pueblo y magisterio hondureño. ¿Cuánto tiempo se van a tomar? Nosotros aquí vamos a estar dos horas, hasta las 12, pero esta lucha continúa. Ya se movilizó Teucigalpa, Francisco Morazán. Ayer estuvimos en Lloro, hoy estamos en Cortés, mañana en Santa Bárbara, pasado en Ocotepeque y en Copán. Después vamos para Lempira, Intibucá. Ya se movilizó Chuluteca el día de ayer y dijeron un rotundo no a las reformas de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias. Rupert Márquez, dirigente magisterial en la zona norte de nuestro país. Dos horas van a ser tomadas las calles aquí en San Pedro Sula, exactamente al Boulevard Aleste. Ya pueden ver ustedes, está tanto el carril de idas a San Pedro Sula y el carril de salida hacia el municipio de La Lima y todos los sectores aledaños, cerrado por dos horas por parte de los docentes. Así que a la población que tome otros accesos para llegar a sus lugares de origen. Con esta informe, retornamos a estudios. Ese tema de las reformas a la ley del impremio está que arde, está que arde. Ya vieron ustedes, los maestros han protestado en Chuluteca, eso era un descontrol total. Hoy están en San Pedro Sula, han estado aquí. Ustedes recordarán cómo estuvieron ahí en el gimnasio del Vicente Cáceres, del Instituto Central Vicente Cáceres. O sea, hay un rechazo total. Algo tienen que hacer las autoridades, consensuar con las bases, explicarles realmente los beneficios que tiene la ley y también despejarles las dudas para que no haya este tipo de enfrentamiento. Bueno, siempre en temas sociales.